Viva Cristo Rey, viva María Santísima. Dice San Antonio María Zacarías, Sería gran ceguera que no reconocieras que has sido creado para esto, para caminar hacia Dios. Recordemos que el sacerdote es quien nos guía y nos debería de guiar hacia Dios. Volvamos a la misa tradicional, a la misa de ayer, de hoy, de siempre, a la misa de los santos. Pidamos por cada uno de nuestros sacerdotes alrededor del mundo entero para que dejen de ser guías ciegos y vuelvan al Santísimo Sacramento del altar. Vuelvan a la adoración perpetua. Vuelvan al magisterio, al credo, mandamientos, sacramentos, doctrina de la fe católica apostólica romana. Y vuelvan a guiar al pueblo hacia Dios. Y tú, que eres laico, ve a una misa tradicional. Ve a la misa de ayer, de hoy, de siempre. Y déjate guiar por el buen sacerdote que te espera en la misa tradicional. Viva Cristo Rey, viva María Santa.